¡Vamos a bailar esta noche con todos ustedes! Hoy iniciando Nérico de Brasa, Guarabelo de la Cumbia Desde San Juan de Aragón, México Para el mundo entero, iniciamos Éxito 2010, Nérico de Brasa Para todo el mundo Este es un clásico de clásicos Con la dinastía de Brasa ¡Hala, los abrositos! ¡Lo dice, lo dice! ¡Dale, trabajo! ¡Mira qué pasamos! ¡Eso es la cumbia! ¡Eso es la cumbia de San Juan, un éxito más sonidero! ¡Valele, sabrosito rico! ¡Un éxito Nérico de Brasa, Brisa! ¡Vamos a ver a todos mis compadres! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ahí! ¡Lo dice, lo dice! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Vale! ¡Ave María! Suerte sonidera. Esa es la cumbia de San Juan, un éxito más fuerte de Roderí Pedraza. Viene bailando mi guapa, el San Juan, el San Juan. Viene bailando mi guapa, el San Juan, el San Juan. Qué bonito, qué sabor. Y como dicen, si se la saben, vamos a cantarla juntos. Y dicen... Baila, lomita, baila más, la progresa que de sana hay otra más. Baila, baila, lomita, baila más, la progresa que de sana hay otra más. Cruciéndola lomita por aquí, por acá. Cruciéndola lomita por aquí, por acá. Qué bonito, se baila y se goza inmensa noche, qué rico. Baila, baila, lomita, baila más, la progresa que de sana hay otra más. Baila, baila, lomita, baila más, la progresa que de sana hay otra más. Baila, baila más, la progresa que de sana hay otra más. Baila, baila más, la progresa que de sana hay otra más. Buenas noches amigos señores, así nos presentamos al ritmo de los tambores de esta noche Y esta es la cuña San Juan, se baile ese goza sabroso Vaya para el Bambi y toda su familia, ándale Alejandro Massa, Massa Vuelvo a San Juan, el Internacional Atupeo, atupeo Ale sabroso No dice Alejandro Massa esta noche, preciosa Bájale sabrosito rico En fin de esta noche, nada más amigos en el club Hue, 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 pa No, 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 Ricky Raúl Lorozco, el tigre de la cumbia ¡Ándale! ¡Qué bonito, qué sabor! ¡Bájale sabrosito! ¿Cómo dice que dice esa noche? ¡Bájale! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Échale sabor! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Una chupia sonidera en el pedraza! ¡Bájale! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Una chupia sonidera en el pedraza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!